¡Hey parce! ¿Qué más? Hoy vamos con el caso número 13, este caso sería la E y la mezcla sería la siguiente. Este sería nuestro caso de la E, sería intercambiar estos dos y estos dos y la solución sería la siguiente. La solución para OH sería esta. Parces, espero les haya gustado el video, este fue el caso de la E, el caso número 13, nos vemos mañana con el 14, se cuida, se bañan, los quiero mucho, bye.